En este dulce bar se queda el alma prisionera y en el primer compás el sentimiento abre una huella un viento girador que va esparciendo amor a plano cielo irá creciendo en mí y en esta sensación de ser feliz camino por las calles de San Luis son calles que enamoran, que matan la tristeza y están puntando el sol derramando su luz sobre mi corazón Hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí y una vereda sola que al brillar le deja en las guitarras un sentir pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin pedir toda la inspiración que en Alfonso y Zavala quedará eternizada en la canción Música 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 Primera Música 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 ¡Adentro! 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 En mi vida hay un tormento que me hiere el corazón ha de ser esa pasión que por ti, mi cielo, siento ¡Fuerte el aplauso! El ballet de la patria por sede azul ganadores del certamen para nuevos valores precozquín en el año 2016 y le mandamos un saludo muy especial a la gente de Villa Mercedes que con pantalla gigante nos están viendo allí en San Luis Muchísimas gracias Villa Mercedes aplaude a sus embajadores y a Próspero Molina también los ganadores del rubro ballet de la 45ª edición del certamen más grande y más importante que tiene el país en música, en canto, en danza y en poesía que es el precozquín Los artistas de todo el país llegan para presenciar también este escenario y la energía que tiene por supuesto Momento ahora de darles la placa recordatoria vamos a convocar al profe la entrega uno de los miembros de la Comisión Municipal del Folclore el señor Guillermo Arreiro el secretario de Recursos Publicitarios y Concesiones de la Comisión Municipal del Folclore a la placa recordatoria profe, por favor Muchísimas gracias el aplauso de esta plaza al ballet La Patria llegan por Sede Azul pero son de Villa Mercedes Del 3 al 16 de enero estos y muchos jóvenes han brillado sobre la Atahualpa Yupanqui en una nueva edición del certamen para nuevos valores precozquín la alegría y la emoción se han puesto de manifiesto en esta quinta luna gracias chicos que se lleven este aplauso querida gente de recuerdo ganadores del rubro ballet del precozquín